Vamos a jugar un poco contra todos, ¿vale? Básicamente, se podría decir que es como un quema, ¿vale? Pero no lo es, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a escogar a la pista de doble, ¿vale? Por favor, vamos todos para arriba. Vamos a jugar con dos balones, ¿vale? Bueno, lo de los grupos lo dejamos para el final de la clase. Venga, sí, sí, venga. Venga, todos para acá. Vamos, Ángel. Vamos, Ángel. Tratar de quemar o matar al resto del pez que vale y llegar yo solamente de pie. Si yo tengo una pelota, ¿vale? No puedo desplazarme con el espacio. Los demás sí pueden desplazarse, ¿vale? Si me tiene una pelota y la salgo con esta pelota, no estoy quemando. Si yo cojo de tiro y la coge, me tengo que sentar en el suelo. Ahora, déjamela. Si yo cojo y lo quemo es, él se sienta en el suelo, ¿vale? Los que están en el suelo pueden salvarse cogiendo los balones, arrastrándose por el suelo. Y si cojo un balón, yo estoy sentado en el suelo. Cojo un balón y lo quemo es, yo me levanto y él se sienta. Y puedo volver a jugar. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que me ha levantado? Efectivamente, sí. Con todos contra todos, ¿vale? Pero esto tiene nombre, este juego tiene nombre. Esto es como fútbol. Como fútbol. Todos contra todos. Yo lo llamo mal tipo. Todos contra todos, ¿no? Vale, vale. Que puede ser ese el nombre. Oye, que tú dices que lo conoces, que se jugó yo así. Lo hice yo en el tazón. Claro. ¡Listro! ¡Listro de campo web! 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 ¡La pelota no puede volver! ¡Nos puede volver todavía! ¡Quiero que os pida más de cinco segundos! La pelota se va a poder ir por ahí. La pelota no puede llegar a ganar más de 5 segundos. Ángel, asesorada. La pelota, la pelota. La pelota, la pelota, la pelota. Es que loco, donde es un rojo de pobero. O sea, su rojo de pobero. Ay, no, no, no. Ay, no, caray. No, 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 no. No, 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 no. El que tiene el rojo de pobero es... No mi niña. ¡Chao, chao! Casi... ¡Chao, chao! Corta, loco, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡No! ¡Súper, la pelota! ¡Gracias! ¡Quién mataos! ¡Quema cuánto, nosotros! ¡És aquí y todo ahí! ¡Qué mal que ahí, quema! ¡Qué mal, qué mal! Te has quemado ¡Migua quemao! ¡Gracias! 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 ¿Han hecho otra? Sí, 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 sí. A fuego, y el que se saca, será suficiente, ¿vale? Una, dos, tres. ¡El que tiene balón no se puede mover! ¡El que tiene balón no se puede mover! ¡El que tiene balón no se puede mover! ¡No puedo aguantar el balón, si no creo la mano! ¡Gracias! ¡Aquí va a ser! ¡Vamos, Pablo, abriremos! ¡Vamos, Pablo! ¡Ahí! ¡Dentro de una... ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! vamos al atras el juego hizo el otro día aquí y por el punto del mismo hicimos otro campo pero no lo vamos a ver cuando al quema no se si sabéis cuando nos vamos al quema en el quema normal cuando quema nadie se sale fuera en este juego se sale fuera pero evita meterse detras de la forma de su equipo porque es una costería entonces si a mi me quema yo estribo el ruido ruido está en este campo a mi me quema pues yo me salgo fuera y voy detras de los 2 campos este es el 1.000 pero los 3 si quemo alguien vuelvo a mi campo y al que me quema se sale fuera ¿vale? queda claro que el equipo que se quiere con todo el grupo dentro y no se quiere sin equipo en este campo ¿de acuerdo? pues balones por favor bravos aquí bravos aquí picas aquí y el que sobra aquí bravos aquí bravos 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 el límite se vuelve a hacer el campeón vamos a empezar a ver el campo de Gobi vamos a jugar vamos a salir de San Carlos se trata de cogerla si la vuelvo a comer se sale fuera 1, 2, 34 no vuelten la pelota no vuelten la pelota estamos en cada radio no vuelten la pelota 2, 34 1, 2, 35 1, 2, 35 1, 2, 35 1, 2, 36 1, 2, 38 Gracias. Niña, fuera. Niña, fuera. Niña, fuera. Sin libros. ¡Sin libros! ¡Viento quema! ¡Sin libros! ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Está bien llevado! ¡Vamos llevado! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Si mi campo se queda 50 en 3 o 2! ¡Si mi campo se queda 50 en 3 semanas! ¡Esta es la semana! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 en el balón se puede desplazar igual tengo el balón yo tengo el balón yo no puedo mover si quiero tirarla porque esta muy largo se la paso pero yo no puedo desplazar tenemos todo el espacio entre la grata y la torna del armador el que se meta en el balón se la altera para que no es maldito elity venga al fondo al fondo vienen para allá ¡Bien! ¡No lo dejaron! ¡No lo dejaron! ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡A tu campo! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Se puede ver en el campo! ¡Tenemos que salga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Me quedo aquí! ¡Te bonificaba! ¡Se van a tirar! ¡A ver! A ver, aquí tiene el tal ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Aquí tenemos algo ¡Vale! ¡La bandera Javi! ¡Vamos, chicos! ¡La bandera! ¡Candoparece! ¡Que se mueven! ¡Que se mueven! ¡La bandera Javi! ¡Vale! ¡Pues! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ey! ¡Vamos a correr! ¡A espondo cuerpo! ¡Vamos! ¡A espondo cuerpo! ¡Venga la balontera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Ya vamos! ¡No solamente hancho! ¡No! ¡No es mismo hancho! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos